es el borde de nuevo y back with another video me estamos faltando en otro video señores ya ustedes saben que lo que es me es el link, coment, suscribete, like, comente y comparte estamos aquí estamos antiguos another video me wey no tengo que decir mas nada Miguel con Cornejo, Gabito Bellestares, la bolsa Gucci señores ya ustedes saben que lo que es, no tengo que decir mas nada wey estamos camino para 5 mil, estamos camino para 5 mil pero ustedes saben, si no le da a esa botoncita, dale a esa botoncita en el software y esto es tu video la verra 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 voy a comenzar a decir esta palabra voy a comenzar a decir esta palabra verra verra si yo le digo a una muchacha mira verra ven aca que se ni eso es algo malo como es algo malo riera a mi perdona pero me gusta la vida recio a lo que me toca y que se repita pues esa vaina yo no sé cómo se llama gol, un gol, algo sin gol algo así se llama, no sé esa botella yo tengo memoria buena con esa botella yo vivo en todo domingo yo me metí en una discoteca con los primos míos un primo mío, la jeva de él y para el amigo del barrio muchachos, creo que fue como 10 botellas que compramos de esas ese día, como 10 botellas pero uno vació esa discoteca yo tenía un matito de humo cuando salí pero un humo cuando salí de ese cuando yo salí de esa discoteca coño como yo dije ahorita como yo dije ahorita tengo una botella en el carro voy a comprar una limonada ahorita de aquel lado uu, 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 uu yo me imagino el ambiente allá es cartel me imagino yo yo no sé si allá el ganga o qué pero yo sé que la que la vaina grande la controla la cartera allá en México que yo sepa claro entonces no quiero que ustedes vengan en los comentarios a decirle vaina que yo no sé entonces si hay algo que yo no sé ponlo con los comentarios que no sé debo con la muerte yo no siento bien entrado viejo el perrito quiero ojalá la morra que es cargo por un lado quiere ver para grabarlo Y aquí somos Buenos que hayan record viejos Tíralo pa' ya Y ahora a mí se le olvidó esa vaina Mierda Tengo que apagar Tengo que apagar el teléfono, coño En par de días Te digo a ti, señor Esto, Billy, aquí no se acaba Señor, ya ustedes saben que lo que No tengo que decir más nada Gracias por todo el apoyo Gracias por todo Gracias por ver el video Güey, estamos camino para 5 mil Ustedes saben Si no le ha dado ese botoncito Dale ese botoncito, señor Y hablamos ahorita, güey Peace Niggas capa, swear that I won't do them Pull up in the phone We gon' lose Don't try to lock me down Watch out you stupid Bitch, don't try to play me like a fool Red bands, bitch, you know we for me Nigga, better hide and fuck a tool Nigga, fuck the option, we for me Nigga, fuck the option, we for me Ran up a chain Rain up a chain, yeah Ran up a chain, yeah Know we for me But the option, we for me Gracias por ver el video.